Y si tengo un establecimiento que requiera salida de emergencia, voy a tener mi puerta para emergencia y voy a cumplir. Entonces, nada más les vamos a pedir que se inscriban a un padrón. Todo el que se inscribe en un padrón no va a ser supervisado y cada determinado tiempo se va a hacer un sorteo y el que salga va a ser inspeccionado y vamos a invitar a esa inspección a los dirigentes de las cámaras que nos acompañan. Si se encuentra de que no cumplió, de que miente, pues entonces ya no tendría un trato preferencial y si se demuestra de que cumplió, vamos a dar a conocer su nombre, si así lo desea él, si lo autoriza, para ponerlo como ejemplo de un buen ciudadano. Lo que queremos es que haya confianza entre todos, que no se vea al dueño de un establecimiento comercial como un delincuente en potencia, sino que todos nos portemos bien. Entonces, esa ley me importa mucho. No se van a quedar sin trabajo los inspectores, también lo aclaro, van a ser reubicados en sus mismas secretarías, van a tener otras ocupaciones, pero no se les va a quitar el trabajo. A partir de que se apruebe la ley, ayer hablé de esto con el coordinador del Senado, le pedí de que ya esta iniciativa se ponga a consideración de los legisladores. Gracias. Gracias.